Cuando me contó la idea, me contó todo, cómo se conocía una pareja, yo lo escuchaba, un principio de comedia romántica, pero que tenía un montón de aristas, me dice, me contaba, me contaba, me contaba, y yo me gustaba la idea, pero él es así. ¿Cómo así? Cuando me dijo que era bajo, ¿cómo? Pero ¿cómo? Y ahí empecé, me entregó mucho y me encantó. Guise, Juli y yo, ¿ya están? Y... silencio. ¡Acción! ¡Qué sorpresa! Bueno, terminé antes de lo previsto y dije, ¿por qué no la paso a buscar? Y de paso a conocer la oficina. Es muy difícil porque, obviamente, para que la gente sepa componer a una persona de muy baja estatura, mide un metro cuarenta, hay miles de efectos digitales, cromas, para después poner fondos distintos, actuar de rodillas, actuar sentado, actuar mirando hacia arriba, nunca mirando los ojos, sino que la persona, los ojos, para esta persona que es muy bajita, tiene que estar mirando hacia arriba. Sí, con la mano del bolsillo se sube bien. Y tenés más actitud, ¿está bien? Intentemos ganar la mano del bolsillo. Dale, ensayale. ¡Silencio! 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 ¡Va! Esa es Corina, la secretaria del estudio. Sí, ya nos presentamos. A ver, hacélo juntos. Sí, a ver, hacélo juntos. Esa es la secretaria del estudio. Sí, ya nos presentamos. No se va al mismo tiempo. Habla de los prejuicios. De las diferencias, ¿no? Justamente, que generan esos prejuicios. Discriminación, la mirada de los otros, los preconceptos, la discriminación en todo sentido, la burla. ¿Y qué sucede cuando alguien se vincula sentimentalmente con una persona diferente? Y después se encuentran y... Él es pequeño. Él es pequeño. 1,35 mide. Es el hombre de su vida, pero mide 1,35. Él es pequeño. Él es pequeño. Sucre. Él es pequeño. Él es pequeño. Pero a fría, leceso está bien.